Hola, la otra vez os hablé de una muchacha que se llama Miriam, una mochilera muy atrevida. Hoy os quiero hablar de una pareja, se llama Vanessa y Mario. Su primer viaje que hicieron, Mario y Vanessa, fue a China, a la muralla china. Pero hoy no quiero centrarme en China, me quiero centrar en sus vídeos en la India, porque me han parecido, los he visto y a mí me han gustado, me gustan más. Ellos empezaron su recorrido, la primera vez que fueron de mochilero, creo que fue en agosto del 2013. Tienen un canal de YouTube también, que podéis verlo, os los dejo también aquí, o si queréis, aquí está, si queréis echarle un vistazo y ver sus vídeos, porque viendo estos vídeos de mochileros siempre, si queréis ir o hacer un futuro viaje, o a Tailandia, a Bali, a India, a Perú, no sé, siempre es bueno ver vídeos de gente mochilera y podéis ir a hacer una idea y hacer una ruta. Resulta que ellos han estado en Estados Unidos, este, la última vez creo que ha sido, han estado en China, han estado en Perú, han estado en la India, y como ya os digo, la India es lo que nos vamos a centrar. Lo que más me gusta es el principio que tienen, siempre Mario, no sé si será él, pero que sí, tiene una intro muy bonita. No sé si, tiene una intro muy bonita. El destino en la India de ellos fue en Bombay, luego nos enseñarán su ruta y su peripecia y su aventura que ellos hacen, y nos enseñarán el Karmahata. Este capítulo de la India también tiene una buena intro, a mí me gusta, mira, echarle un vistazo. Como veis, la intro es bonita y yo solamente he puesto un cachito. Podéis verlos más si queréis, veis sus capítulos, los podéis ver que están en Youtube, como he dicho, en la división. Ellos nos van a contar una pequeña historia en el vídeo de cómo se construyó el Tan Májar. Si no, mira ese trocito. ¿Os acordáis la tumba? ¿Cómo se llamaba el... el de la tumba? Ah, Akbar. El gran emperador mogol que gobernó estas tierras, pues tuvo un sucesor que se llamaba Shah Jahan. Que tuvo un huevo de esposas y un huevo de hijos. Pues nada, la preferida era la tercera, su amada. Cuenta la historia que cuando murió su tercera esposa por dar a luz a su decimocuarto hijo... Se le volvió el pelo blanco de la noche a la mañana. Era su preferida y era tal el amor que le tenía que al cabo de un año comenzó a construir ese edificio que veis al fondo, el Tan Májar. En una de las plazas que están ellos, estaba hablando Mario, estaba comentando así en la cámara y se le acerca y le piden un azotito. Y mirad lo que pasa en el azotito. Ignorando la que se nos venía encima. Esto es lo que nos pasó más o menos parecido a nosotros. Si habéis visto nuestro capítulo en Indonesia, los primeros, más o menos con la foto es parecido. En su primer capítulo, ellos nos llevan al río el más conocido de la India, en Baranasi, creo que es. En Baranasi. Y nos enseña un poquito sobre el río y es digno de ver, es muy bonito. Yo lo he visto y a mí me han gustado las imágenes. El río, la gente, el baño, todo. Yo por eso, si queréis, os aconsejo que lo veáis. Si no, mirad este roncito de vídeo también, verás cómo os gusta. Lo que hace única a Baranasi es su río, el Ganges. Baranasi es la ciudad más especial de la India. Es la meca de los hindú, donde la gente peregrina para bañarse en las aguas sagradas. Y los shadhus buscan la iluminación. Baranasi es la ciudad más grande. Baranasi es la ciudad más grande. Y ahí nos van a enseñar un poquito de la historia de Están Mahal, que es interesante. Así que no os cuento más. Más adelante os contaré de otro mochiler. Espero que Mario y Vanessa no se enfade por esto. Que yo lo estoy haciendo porque me gustan vuestros vídeos y comento. Y los que veo que me gustan, pues yo quiero comentarlo para que alguna gente, pues mira, se suscriban a tu canal, igual que al mío, me gustaría que se suscribieran. Al mío se suscriben poco, pero bueno. Me gusta porque vosotros vais como están haciendo mi hijo y yo. Voy a viajar por ahí, intentad ir de mochila y ir donde podáis. Y quiero ir a la India también. Será uno de los destinos, pero no sé cuándo ni cómo. Pero lo dicho. Podéis suscribiros a los de Mario y Vanessa. Si os gusta, lo único que los vídeos de ellos duran 30, 25 minutos, duran mucho más. Hay que verlos poco a poco, si queréis. O verlos del tirón. Pero duran bastante. Así que lo dicho. Suscribiros también, si queréis. Si os gustan nuestros comentarios y nuestros vídeos de Tailandia o Bali que estamos subiendo ahora nuestros vídeos, suscribiros a ellos y comentaros. Hasta luego. Estamos a punto de llegar. No puedo más. Estela. Yo no puedo más. No puedo más. Y nos quedan, nada, 50 escalones. Pero yo no puedo más. No puedo más. Gracias por ver el video.